En Puente Mayorga, en la barriada Nazaret, se ha procedido a la limpieza con agua caliente del pavimento y la calzada, en especial a las zonas interiores de acceso a los bloques. En San Roque Casco se han vuelto a repasar con agua con cloro diluido la zona de olivillos, con especial atención a los pasillos peatonales del interior, donde se ha utilizado agua caliente a presión y en los accesos con la máquina barredora. Por otro lado, hay que recordar que se sigue trabajando diariamente en los parques infantiles, reabiertos tras la finalización del estado de alarma. La desinfección y limpieza comenzó cuando en marzo se inició el estado de alarma y se desarrolla en los accesos a farmacias, centros de salud, residencias de mayores, comercios de alimentación, bares, terrazas, cafeterías, calzadas, aceras, mobiliario urbano en general y espacios abiertos, especialmente donde hay mayor tránsito de personas. Esta labor la realizan 25 operarios con la ayuda de personal voluntario y con la coordinación del Teniente de Alcalde de Limpieza Viaria, Juan Serván. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.